La realidad es todo aquel proceso mental que se desarrolla mediante especulaciones, mediante reflexiones, mediante procesos introspectivos, mediante la imaginación, la fantasía, pueda que sea leyendo una novela, viendo una serie, escuchando música, bueno, esa es la realidad. Y lo real es aquello que se puede horrorar o que se puede comprobar empíricamente, es decir, cara a cara, sentido a sentido, ojo a ojo. Es el mundo tal cual como lo vemos a nuestro alrededor, que no es la totalidad de la realidad, el mundo real, puesto que lo real es lo que estamos viendo. Y los sentidos no alcanzan a dimensionar lo complejo de los fenómenos, de los entes, de los seres, de los accidentes, de los actos, de los efectos, de las causas, de todo lo que hay alrededor. Los sentidos, como bien Platón lo posponía en la teoría del mito de la caverna, nos engañan. O descartes en la modernidad, nos expone que los sentidos son como un sueño, es decir, en un estado en el que aparentemente es, pero no lo es. Eso es lo real. Y la realidad es aquel paso que hay después de lo real, y es el proceso de reflexión, de pensamiento y de ideas. Bueno, frente a esa introducción y a ese problema planteado, entonces, pensemos, ¿qué es lo que vemos? ¿Será un mundo real? ¿O será la realidad? Venimos especulando hace un par de semanas sobre la verdad, luego lo asociamos con la realidad. En el fondo, tenemos allí un debate bastante interesante, y es sobre la objetividad o la verdad de lo que estamos viendo. Contemplando la imagen, que se nos pone en contexto, viendo el caso de los dos individuos, que quieren responder la pregunta, ¿qué es lo que vemos? Y cada quien aprecia una realidad basada en una figura real, que para ellos es lo que es, pero para el otro no es lo que es. Para el individuo de la izquierda, la figura es un 6. Ese es el mundo real que contempla, y que en su realidad lo explica como un 6. Mientras que para el mundo del individuo, de la parte derecha, ese objeto no es un 6, sino es un 9. De modo que ese mundo real se convierte en una realidad del 9, que es diferente a la del sujeto que está al frente. Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces en el mundo? No todos vemos lo mismo. No todos interpretamos, no todos comprendemos, reflexionamos lo que para todos es real. y allí es justamente el punto de reflexión que se nos revela en este nuevo tema de estudio. Y es que la realidad está condicionada por una serie de situaciones y de circunstancias que bien pueden ser marcadas en un contexto y que éstas están permeadas por una realidad y una carga emocional y que es lo que condiciona justamente a la hora de interpretar lo real. Recordemos, lo real es lo que estamos percibiendo, lo que vemos con los sentidos, el 6 y el 9. Pero la realidad es la interpretación y la explicación que se le hace a eso real, a ese 6 y a ese 9. Y dicha interpretación está condicionada por factores y situaciones externas. Todos podemos estar viendo la misma figura de la Mona Lisa, de Da Vinci, los 33 estudiantes. Todos contemplamos el mismo cuadro. en un museo y el mundo real es el cuadro de la figura, de la Mona Lisa. Y el sentido común nos dicen sí, es la Mona Lisa de Da Vinci. Pero hay situaciones que no son exclusivamente de la contemplación, sino que trascienden a un plano metafísico o metafenoménico que en este caso es interpretar la figura de la Mona Lisa de Da Vinci. Y es que cada individuo de los 33 del aula de clases interpreta a la Mona Lisa de una manera diferente. unos dirán profe, yo la veo como sonriente. Otros dirán yo la veo como pensativa. Otros dirán yo la veo como intrigada, como con incertidumbre. Otros dirán profe, a mí no me dice nada. Otros dirán profe, una señora ahí normal. Es decir, los 33 pueden dar una percepción muy diferente. Y esa es la realidad de la interpretación que se le está dando a un mundo real. Y que, aclaro, hay cosas que efectivamente se nos escapan de los sentidos. Es decir, el mundo real no es como lo vemos. Quien puede interpretar el mundo real ya trasladándose al plano de la realidad, puesto que los sentidos no alcanzan a abarcar todo lo que hay al frente de nuestros ojos. Por ejemplo, veamos el siguiente contexto. El hombre adiós a la luna. Es lo real o es la realidad. Lo real lo conocen los astronautas porque estuvieron en la luna. Yuri Gagarin allí estuvo. Y nosotros simplemente apreciamos la realidad a través de la televisión. Hoy por hoy a través de una serie de fotografías, de videos. Pero quien contempló ese mundo real fue Yuri Gagarin cuando se desplazó la luna. Nosotros simplemente conocimos ese mundo pero ya convertido en realidad mediante especulaciones, mediante explicaciones, teorías, mediante videos, mediante proyecciones, escritos de científicos, etcétera, etcétera. Desde la visión filosófica Emanuel Kant nos va a exponer lo siguiente. Dice así, lo real es la esencia misma de las cosas. Mi teléfono. Aquí tengo un teléfono porque es lo que me permite a mí contemplar y lo que me permite a mí interactuar en una relación de individuo objeto. La esencia es esto, un teléfono por esencia, es porque lo estoy contemplando. Y que en últimas es como se define el conocimiento, es la totalidad del conocimiento desde Emanuel Kant que le da un giro, cambia la perspectiva que venimos dialogando desde posiciones anteriores. Ahora, para Emanuel Kant la realidad es lo que la mente humana percibe a través de los sentidos. Quiere decir que lo real es el mundo tal cual como es y en esencia es el conocimiento, un teléfono. Y la realidad es la interpretación abstracta o mental que se le da a los sentidos, es decir, a lo que se contempla. Observando el esquema que está en contexto, en este caso, vemos que los cuatro objetos o tres objetos no sabemos como es porque cada quien lo contempla desde una realidad. Para el individuo de la izquierda hay cuatro cubos. Él lo está contemplando de esa manera porque es lo que se le presenta en contexto. para el individuo de la derecha hay tres. Y la pregunta es ¿y cómo lo vemos nosotros desde acá? Desde el frente. No es izquierdo ni el derecho en nuestra posición, sino el frente. ¿Qué podemos contemplar o apreciar? y es que esos cubos están todos conectados para que den por un lado tres y por otro lado cuatro. Hay tres realidades. Claro, ya la interpretación es esa. Cuatro, tres y acá que están conectados. pero en la realidad son unos cubos. A grosso modo, la realidad no es sólo aquello que tocamos, no es todo aquello que sentimos, que palpamos, que olemos, que olfateamos, que experimentamos. ¿Acaso el pensamiento no es real? Lo que está en nuestra mente, lo que especulamos, lo que reflexionamos, lo que meditamos, no existe, ¿ustedes qué piensan? Pues sí y no, porque todo lo que está en la mente no necesariamente es una proyección del mundo existente. Les hablaba de los sueños, de la vigilia de la que llama Descartes. Yo creo que todos hemos soñado y en una vigilia o en un sueño en su momento creemos que es el mundo real y lo disfrutamos y lo gozamos hasta una pesadilla y nos aferramos a eso y cuando el sueño se nos acaba y como que nos despertamos y queremos volver a suscitar la posibilidad de estar en ese sueño pero luego después somos conscientes que lo que estábamos soñando no era real pero sí una realidad. ¿Quiere decir basado en ese interrogante sobre acaso tu emocionamiento no es real? Pues sí y no, no todas las veces. Si yo pienso que mi mano izquierda tenga un teléfono pues sí, lo tengo pero no todas las veces porque esto va acondicionado por una serie de cargas emocionales contextos o situaciones y en ese caso tenemos el ejemplo de los sueños. Entonces la realidad en sí misma como concepto no existe no es nada la nada no existe ¿por qué? porque no es real en sí la realidad simplemente es un concepto es una interpretación es una idea es una categoría de algo hablemos de los valores el respeto el amor pero usted puede ir a un plano real de mostrarme a mí que existe el valor del respeto existe el valor del amor en un plano en el cual se pueda corroborar empíricamente desde esta posición cartesiana no porque la realidad como tal no existe en el ente ni del ser sino simplemente en una idea mental entonces la realidad no es lo que conocemos por real sino lo que es real en sí como idea y como concepto y aquí viene por ejemplo la reflexión de la idea de Dios el concepto de Dios y es que el hombre desde una posición crítica como la de Simon Freud en el psicoanálisis se ha inventado la idea de Dios por una enfermedad mental por vacíos por complejos por miedos por inferioridad y se inventó la idea de Dios como un mundo de la realidad para querer sentir mentalmente y emocionalmente que tiene alguien que lo acompaña alguien que está ahí en los momentos duros en los momentos de dolor en los momentos de tristeza de angustia en los fracasos en las tristezas en los niegos en las alegrías que está ahí supliendo un vacío de alguien que no estuvo como papá o mamá llenando un vacío y es un mundo que no existe en lo real pero que sí existe en la realidad porque está en la mente como la energía eléctrica se mira el cable pero usted en lo real mira un cable ahí metálico o el material que sea pero usted en lo real no ve ni percibe la corriente pero la realidad sabe que sí está la corriente toquela a ver qué pasa ahora usted ya asocia ese concepto de energía eléctrica de corriente en su mente porque alguna vez lo experimentó seguramente o porque alguien se lo contó entonces esa realidad en sí misma como ente como ser real no existe como real no existe pero como realidad sí existe porque es el concepto mental y es la asociación que se le hace con la idea de Dios de modo que en ese mundo de la realidad y lo real es entrar a hacer una reflexión mucho más metafísica y metafenoménica quiere decir que es ir más allá de los entes de los seres de lo que simplemente estamos contemplando es ir más allá de las causas y los efectos de la acción y de la reacción ir más allá de lo de lo juicio ir más allá de lo accidental y bueno pues el mundo se ha construido así desde realidades y desde cosas reales muchas gracias